Esta charla es muy sencilla para todos los que recién empiezan, me gustó mucho escucharla y por eso se la pedí para que nos acompañara hoy. Después podemos ir escribiendo preguntas en el panel de preguntas y vamos a poder ir contestando las preguntas más bien al final para poder dejar que la conferencista y la traductora puedan hacer su conferencia y después nos encargamos de hacer la parte de... De preguntas y respuestas. Bienvenidos a todos. Ya estamos como 50 personas de todo Latinoamérica. Buenas tardes, Lynette. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes. Y bienvenido, Sergei. Estamos... Estamos listos. So, Lynette, please, you can go ahead. OK. Well, first I'd like to begin by thanking everybody for your attendance this evening. I know how valuable your evening time is and thank you for spending it with us. Primero que todo, agradecerles a todos por su presencia, sobre todo teniendo en cuenta que es la hora de la noche y todos sabemos que ya es el final del día. Entonces, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Secondly, I'd also like to thank Bausch & Lohm's specialty vision products in the United States for allowing me to speak on behalf of Bausch & Lohm for tonight's presentation. También agradecer a Bausch & Lohm por la presentación y la invitación y el espacio para compartir con ustedes esta noche. So, this is my very favorite subject to speak on and scleral lenses and this will provide a basic introduction into learning how to evaluate scleral lenses in your office. So, my disclosure is that I'm a paid clinical and education consultant to Bausch & Lohm while I also am on faculty at the College of Optometry here in Boston. Declarando mis créditos y pertenezco a la Universidad de Boston y también es consejera permanente para la firma de Bausch & Lohm. I realize that some of the participants tonight have experience fitting scleral lenses on irregular corneas. So, I will try not only to cover the basics but other advanced theory as well. Como sé que hay algunos participantes esta noche que ya manejan los lentes esclerales, trataré de cubrir un poco más de lo inicial acerca de lo básico de los entes esclerales para empezar a hablar un poquito más de casos más avanzados. Primero que todo, hablar de las degeneraciones corneales como el queratocono, el queratoglobo y la degeneración vaginal pelucida. So, when we're talking about keratoconus and all of these progressive conditions, we know that they change shape over time and they have different features among themselves. But when you're fitting a scleral lens, we typically vault over the irregularity. Cuando hablamos del queratocono y de otro tipo de irregularidades que tienen sus particularidades en la presentación, lo que tenemos en común es tener en cuenta que con el uso del lente lo que vamos es a superar elevadamente esta irregularidad usando el lente escleral. So, why does it matter when it comes to fitting keratoconus versus pelucid? Porque esto es importante cuando estamos adaptando un caso de queratocono versus una degeneración marginal pelucida. So, it is extremely important for us to determine what type of irregularity our patients present with to make sure that they are provided the best care. Por eso es tan importante tener claro el tipo de ectasia que vamos a empezar a manejar, que vamos a empezar a adaptar para poder elegir bien el lente. Por ejemplo, aquí está señalando como la parte más delgada de esta ectasia del queratocono es en esa zona del ápice que es la zona más delgada de la cornea. Mientras que en la degeneración marginal pelucida, la zona de adelgazamiento es inferior, como lo señaló ahora, no central como en la punta del queratocono típico, sino inferior. This keratoconus shows up in the teenage years, but slowly stops progressing in the forties and fifties, whereas pelucid begins in the late thirties and forties and continues to progress throughout life. Sabemos que el queratocono inicia en la adolescencia y que se va estabilizando en la vida adulta, mientras que la generación marginal pelucida tiene sus inicios en la década de los 30 o 40 años de edad y va aumentando. Es muy importante determinar la diferencia entre estos dos casos porque si no pueden ser adaptados con lente de contacto, hay que remitirlos para trasplante de cornea. Por ejemplo, si se hace un trasplante en el caso de la foto inferior, que es la degeneración marginal pelucida, en la zona que ella indicó, se hace la sutura de la cornea que se va a trasplantar. Pero el problema es que esa es la zona que más se va a adelgazar con el tiempo, o sea que la degeneración va a continuar su curso. We know that cross-linking prevents progression of keratoconus once the surgical procedure is performed. So, in patients that aren't cross-linked, their cornea is going to continue to thin and bulge further. Sabemos que el tema del uso del cross-linking refuerza estos casos en fase inicial, pero después, si no se hace este tipo de refuerzos, pues la degeneración va a continuar su progresión normal. So, the reason I bring all of this information up is because if we are working with this type of cornea, I fit this patient differently based on their age. If this patient is 23 years old, without cross-linking, I know that he will advance. So, I provide extra room in my clearance in order to vault this cornea, not only for now, but to allow for progression. El ejemplo que estaba señalando ahora de keratocono o de un paciente de unos 23 años en donde sabemos que la cornea se va a seguir deformando con los años, va a requerir de una adaptación, pues, más estable del lente para que tenga más espacio, más despeje y que así tenga más espacio la misma cornea de seguir, en cierta forma, su progresión de ectasia. Now, if this patient was 55 years old, then I would not provide extra room for the cornea to progress because likely it will not. En cambio, si el paciente ya tiene, por ejemplo, 55 años, no habría que tener en cuenta un espacio adicional que dejarle de despeje o de clearance al lente porque ya asumiríamos que eso está cerca de estar estable. Now, with the pellucid patient, we know that pellucid will progress throughout the patient's life. So, I always provide extra clearance centrally and I typically will fit this patient with a reverse geometry scleral lens. En los casos de la degeneración marginal pellucida, como sabemos que es una condición que va a seguir avanzando a través de la vida. Lastly, we have… Oh, sorry. Sorry. Se puede dejar una zona de despeje o un clearance extra a nivel central y también diseñarse con geometría inversa. Thanks. Sorry. Lastly, we have keratoglobulus. And keratoglobulus is a congenital condition that typically does not progress throughout the patient's life. Y por último, el caso del keratoglobulus, que sabemos que es una condición estable, que no va a estar progresando a lo largo de la vida. Now, when I work with patients that present with keratoglobulus, in particular children, I typically fit these children with a scleral lens, not only to provide better vision, but also to protect their very thin corneas. En los niños que adaptan con casos de keratoglobulus, perdón, usa unos lentes esclerales también desde el principio para proteger estas corneas que van a estar estables a lo largo de la vida. I had a patient once with keratoglobulus, and he was a teenager, and he was mowing the lawn. And while he was mowing the lawn, a rock was thrown into his eye, and it broke his scleral lens. And as a result, the lens pieces were able to be taken out of the eye. They just created little superficial abrasions, which healed up pretty rapidly. Comenta el caso de un niño que tenía adaptado con un lente escleral, un paciente de keratofono, que tuvo un trauma penetrante. Después de estar cortando pasto, le cayeron unas esquirlas dentro del ojo y se le rompió el lente en varias partes, lo cual solo le generó abrasiones muy superficiales que sanaron rápidamente. Now, if there was no scleral lens there, that rock had enough force to break a lens. It would have most likely penetrated his cornea and created much more of a problem. Donde no hubiera estado esa lente escleral adaptado en ese caso, muy posiblemente ese trauma con esa piedra, con ese objeto contundente, hubiera sido muy severo o fatal, quizá, para la cornea, en cuyo caso la lente escleral cumplió una función también de protección. So, that's one of the reasons why in children I'm very particular about fitting them with a scleral lens because when they're playing, they are more likely at risk to get a finger poke in the eye. So, with a scleral lens and polycarbonate glasses, they are a little safer. Por eso recomiendo mucho y siempre insisto en adaptar a los niños con lientes esclerales porque tienen una gran protección. Ellos siempre están jugando. Pueden tener inclusive una lesión con un dedo o con alguna cosa jugando normalmente de contacto. Y pues el lente va a tener esa función también de protección. The next category of irregular corneas are post-surgical irregular corneas that include a post-radial keratotomy, LASIK, and transplants. En esta categoría voy a hablar un poco de los casos que están ya operados con keratotomía radial o con LASIK o con keratoplastia penetrante. Los pacientes adaptados con lentes esclerales que han tenido previamente estas cirugías de keratotomía radial realmente quedan muy, muy bien adaptados con los lentes esclerales. Because of the surgery has changed the structural integrity of the cornea, the cornea fluctuates throughout the day and the patient experiences multiple different refractions throughout the day because of their cornea. Este tipo de corneas ha sufrido, como sabemos, un daño estructural después de esas cirugías. Por lo tanto, las cirugías son muy fluctuantes durante el día y por eso hay cambios en la reflexión. Con el lente, sin propulsiones, se da una visión más pareja durante el día. So, when they're wearing a scleral lens, the cornea may still fluctuate underneath the scleral lens. However, the scleral lens remains stable and the fluid also fluctuates with the cornea. So, the patient will experience clear and stable vision with the scleral lens. La diferencia entre un lente escleral y un lente convencional es que con un lente convencional, la visión va a fluctuar también durante el día. Mientras que en un lente escleral, está pareja, la capa de lágrima entre el lente y la cornea, dando también mayor estabilidad y una refracción más estable. But when fitting these patients, we have to be very mindful of the incisions, that they do not develop neovascularization. So, we use high decay materials. Siempre debemos estar atentos en estos casos que no se vaya a formar neovascularización en estas cicatrices de las queratotomías radiales. Estar muy atentos a migrar eso y por lo tanto adaptar unos lentes que tengan un DK alto. Now, with LASIK patients, the unique thing about their corneas is that they are flat in the center. So, new and modern scleral lenses have reverse geometry or oblate shapes that can match the plateau in the cornea and create even clearance while the patient is wearing the lens. En los casos de pacientes operados de la geometría, pues es, perdón, la zona central de la cornea es plana. Los lentes que se deben adaptar son de geometría inversa para compensar esa zona plana de esa cornea. With corneal transplants, lastly, these particular patients, I usually try to fit with a corneal GP lens first because I want the cornea to receive as much oxygen as possible and because we also know that they lose endothelial cells shortly within the first few years after a transplant. So, by using a corneal GP lens, I want to maximize oxygen. Usualmente, los casos de queratoplasia penetrante son adaptados al principio generalmente con lentes gas permeables, ¿no? Para tener una mayor oxigenación y también porque ese acorde se desepiteliza mucho. Now, with these two patient types, post-LASIK and transplants, removing the lens, teaching the patient to remove the lens is just as important as the lens fit itself. Estos dos últimos casos que mencioné de los casos adaptados de LASIK, post-LASIK o de queratoplasia penetrante van a requerir que la explicación de quitar los lentes sea muy, muy cuidadosa tanto como la postura de los lentes esclerales porque, pues, son pacientes operados. If a patient takes the removal plunger and applies it to the center of the lens, even a well-fit scleral lens will exhibit significant suction. Por ejemplo, si lo van a remover con la chupa de remoción y lo aplican, lo ponen, perdón, lo apoyan, la chupa en el centro del lente, así la adaptación sea muy buena, la succión va a ser bastante, bastante marcada en estos casos. O sea que si el lente se llega a sacar de forma inadecuada, se puede inclusive jalar una parte de la cornea o una parte del flap quirúrgico, lo que sería muy delicado. So, now let's just start talking about how to fit and evaluate scleral lenses. Entonces, ahora vamos a hablar de la adaptación y de la evaluación de los lentes esclerales. Ah, está en español, perfecto. So, we first have to begin by washing our hands and having everything ready to go when we apply our first lens. So, we're not going to talk about selecting the first diagnostic lens because it depends on the diagnostic lens set that you have in your office. Hablando de la selección del lente de diagnóstico, pues eso va a depender de la caja de lentes de diagnóstico que ustedes tengan allá en su consultorio. So, I encourage you to follow the manufacturer's instructions on how to select the very first lens for your patient. Lo más recomendable ahí es seguir la instrucción del fabricante según la marca que ustedes tengan de sus lentes y así poder seleccionar adecuadamente el primer lente de prueba. The good news is that when you put your first lens on and evaluate it, if it is an improper fit, you will know exactly which way to go in your fitting set to find the best fit next. Lo bueno es que si usan ese primer lente y en la adaptación no les va bien por alguna razón, ya tienen una guía importante de hacia dónde seguir, cuál será el siguiente lente que van a seleccionar para la prueba. Está señalando los dos tipos de chupas disponibles. Este primero es para poner los lentes y el segundo para retirar. Es bueno que lo tengan listo. You can also have the patient use three, well, you can use three fingers and balance the lens on your three-finger tripod. También pueden usar sus dedos como trípode usando los tres dedos pulgar, índice y que es ese corazón para hacer como un trípode y sostener y balancear el lente allí. So, the problem with this particular device is that if you squeeze this plunger and apply the lens, the lens is suctioned onto the plunger. So, you have to remember to squeeze the plunger when you're applying the lens on the eye to get it off the plunger. La recomendación allí es oprimir, hacer una, una, sí, una hundimiento pues de la parte larga de la chupa para que se pegue bien al lente en el momento en que se necesita la succión para poderlo poner. If you would rather use the plunger as a stand for a scleral lens, just cut the back of the plunger off, then there will be no suction and the lens just rests on top. Lo quieren usar solo como para apoyar el lente, le cortan la parte trasera a la chupa y así no va a haber succión, sino que queda ahí sostenido únicamente. So, the reason you want to have a removal plunger ready is if you put the lens in improperly, you'll have to remove it immediately. So, you want to be prepared just in case of an accident. La segunda chupa que mostró es que la tengan lista en caso de emergencia. Si ponen el lente y les queda mal, enseguida hay que quitarlo, hay que tenerlo listo inmediatamente para poder retirar el lente. Next, once you have your lens on the plunger or on the applicator, you want to fill the lens with saline solution that does not have any preservatives in the solution. El siguiente paso a continuación de esto es asegurarse de rellenar el lente bien de solución para que no haya que dar solución saline, que no se van a formar burbujas. Es rellenar todo el lente de solución saline. And lastly, you want to make sure you have paper towels around for the patient because they're going to get wet. Y también suficiente cantidad de toallas de manos porque se va a humedecer toda la zona y la mejilla del paciente, las manos, etc. Ahí está mostrando el lente ya con la solución salina aplicada. So, it's important to overfill the lens with solution to prevent from any bubbles being trapped underneath. Es bien importante rellenar el lente inclusive hasta el borde como estamos mostrando ahí para prevenir que en la parte inferior se vayan a formar burbujas. Next, it's very important to prepare the patient for applying the lens to the eye. So, the patient needs to be bent over with their head parallel to the floor and having the paper towels ready to protect their clothes from any fluorescein. It's important to keep looking at the cornea as the lens is being raised up because the rigid lens edges can be very uncomfortable. comfortable if the lens is not properly placed. Es importante que ustedes mantengan en observación todo el tiempo cómo se va comportando el lente al momento en que va subiendo hacia la, hacia, pues, levanta la cabeza y va subiendo el lente porque los bordes pueden ser un poquito molestos al estarse aplicando, se pueden levantar y causar incomodidad en el momento de ponerse el lente. So, next, you want to immediately look for bubbles underneath the lens because if there's bubbles present, that means that they were, that they got in because of the application itself. Inmediatamente esto, vamos a mirar y revisar que no hayan quedado burbujas. Si quedaron burbujas es porque hubo, pues, en el momento de aplicar la solución salina o de la inserción, un momento en donde algo falló y se formaron burbujas. Es lo primero que se revise. If bubbles are not present immediately after the application, but they, they happen over time, then that means that the, that the fit is not aligned and the bubbles are entering in after the application. Si las burbujas aparecen después, un rato después de ponerse el lente, quiere decir que el problema ya tiene que ver es con la alineación del lente como tal, como está quedando adaptado. Diferente a cuando se forman justo al principio que ya tiene que ver es con la aplicación del lente. A bubble this small, I would actually leave in. Este tamaño de esta burbuja que están usando acá es inclusive muy pequeña y se puede permitir, se puede dejar. Anything bigger, you have to take the lens out and reapply it. Si ya es una burbuja más grande, hay que quitar el lente y volverlo a poner. Now, it's very important that the plunger is on the edge of the lens, not at the center. Muy importante que apliquen o apoyen la chupa como la chupa. Como se está mostrando allí en la parte superior del lente, no en el centro. There are two steps of lens removal. The first step is breaking the suction. The second step is getting the lens out. Hay dos pasos para remoción del lente. Primero, romper la succión. Y segundo, ya es remover el lente como tal. So, that's the reason I take lenses out with the plunger on the top. Because breaking the suction and pulling the lens out is in the same direction. Por eso es que se debe apoyar la chupa en la parte superior, como ella indica que siempre lo hace para primero romper la succión y luego hacer propiamente la acción de jalar el lente y ambas van en la misma dirección. So, you apply a drop of saline on the plunger and then align the top edge of the plunger to the top edge of the lens itself. Se debe poner también una gota de solucción salina en el centro de la chupa y se debe alinear el borde de la chupa con el borde del lente, como estamos dando la foto. Entonces, en ese primer momento se rompe la succión y se va moviendo hacia abajo y luego nuevamente se da como un empuje hacia abajo para poder jalar el lente. If you take the lens out from the bottom, and that's how I teach my patients to do it because their hands are coming from below, you have to remember the two steps of lens removal. So, when the plunger is on the bottom, you have to arc the lens up to break the suction and then tip the lens out for removal. Aquí en este caso, el lente, pero la chupa se apoya en la parte inferior como mostró y el acto pues de liberar la succión va a ser moviendo el lente hacia arriba y continúa con la indicación de la cursor que mostró allí como luego se va jalando el lente hacia arriba al momento de retirarlo. Es muy importante en estos movimientos que los parpados estén bien abiertos, bien separados, el ojo esté bien abierto para que al mover el lente no vaya a haber un roce del borde del lente y vaya a fastidiar o la cornea o el parpado. So, these are the steps that I use to evaluate scleral lenses. I start looking at the central clearance and the limbo clearance. If it's acceptable or clearing, then I look at the landing zone to rule out compression, impingement, or edge lift. And lastly, I'm looking at any scleral patterns to see if there's tricity or asymmetry. Estos son los tres pasos que se siguen uno a uno para observar la adaptación del lente. Entonces, como está mostrando cada uno de los cuadritos azules, primero se mira el espacio apical o la zona de clear en su despeje, que no haya apoyo en la cornea ni en el limbo. Luego se mira la zona de apoyo, sobre todo revisando por los signos de indentación o compresión que no estén allí o que no se esté levantando el borde del lente. Por último, la forma, el patrón propiamente del lente en la esclera, que las más relevantes aquí son las formas de toricidad o acimétrica. Entonces, primero vamos a mirar el lente sobre la cornea. When we first start, we fill the lens with fluorescein, and we start by looking at the general fluorescein pattern. A good fluorescein pattern with scleral lenses is green clearance throughout the whole lens itself. And as you can see, you use diffuse blue illumination, low magnification. If you have a ratten filter, it allows this nice green color, and you're checking centrally and peripherally to see if there's any areas of shallow clearance. Como está indicando allí, entonces los tips para tener en cuenta es tener una buena iluminación difusa con azul cobalto, una baja magnificación. Pues tienen también filtro amarillo, son también muy útiles para tener mayor contraste, como se ve el patrón de fluoresceína. Y que la fluoresceína nuevamente, repite, sea pareja y repartirá en todo el espacio del que quieres o el despeje informeal. So here you can see their shallow clearance. We don't know if the lens is touching or if it's just shallow clearance relative to the periphery. En este caso de la derecha, se ve una sombra negra aquí en el centro que no sabemos si es que está la cornea, el lente tocando la cornea, o que está pasando allí, pero no está pareja en toda la parte central contra la parte periférica como en la foto anterior. So in order to evaluate that aspect, we next switch to an optic section, high magnification, white light. Entonces el siguiente paso de la evaluación es pasarnos a la sección óptica, como muestra la imagen, con luz blanca, con bastante iluminación, con una magnificación alta. Everybody thinks they need to use blue light when there's fluoresceína involved, but here is where white light is a little better. Todo el mundo piensa que cuando hay fluoresceína hay que usar luz azul, pero en este caso, como muestra la imagen, la luz blanca es indicada y permite una buena observación de la evaluación como se está portando el lente. Because you can actually see the front surface of the lens using white light. So the question is, what are you actually looking at? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos realmente observando? So the first band of light is the front surface, and the center thickness of the lens itself is the black band. Entonces la primera zona brillante blanca del diagrama es el verdadero borde del lente. La línea negra que se continuó, que estaba mostrando, es todo el espesor del lente. Then sometimes you may see a little thin white light. That's the back surface of the lens, but that's not always there. En ocasiones se logra observar la superficie posterior del lente como una línea blanca muy delgada en la sección óptica, pero no siempre es tan visible. So when you're measuring your clearance, you're comparing this band to the black band, and that gives you how much clearance the cornea of the lens is because you know what the center thickness of the lens is. Lo que estamos comparando entonces para medir qué tan amplia es esa zona de espejo de clearance es el grosor de la zona verde con respecto a la zona negra que es el grosor del lente como tal. It's important to angle the light beam at 45 degrees because at 180 you're going to overestimate your clearance and at 90 you're going to underestimate your clearance. Bien importante tener la lámpara angulada 45 grados para lograr esa observación como debe ser porque si la hacen a 90 grados van a sobreestimar la amplitud de esa zona. So for example, in this case you can see that there's probably 150 to 200 microns of clearance if this lens had 400 microns of clearance. En este diagrama se muestra un ejemplo de cómo si por ejemplo el lente tiene un espesor de unas 400 microns, la zona de clearance o despeje más o menos es entre 150 y 200 microns, aproximadamente la mitad del espesor del lente. So now you can actually see the picture and see the different type of clearance here, front surface, center thickness, clearance and cornea. This lens has a 200 micron center thickness, so the clearance is approximately 300 microns, but it's variable throughout. You can see it gets bigger as you go to the bottom. En este ejemplo como tal está indicando primero la línea más brillante externa es el borde del lente, externo del lente, la zonita negra que continúa muy delgadita es el espesor del lente como tal y toda la zona verde tiene un espesor más o menos de unas 300 microns en comparación con el del lente que es como de unas 200 microns. Sin embargo, mirando a lo largo de toda la línea verde no está parejo en todo. La zona inferior está más amplia, tiene más grosor que la zona central o superior. It's also important to learn how to evaluate a scleral lens without fluorescein since our patients will not come in wearing fluorescein. También es importante aprender a evaluar los casos como llega el paciente y ellos no llegan con fluorescein. Entonces, evaluación sin fluorescein es como muestra ahí la imagen también válida y muy importante de hacer. Here you have to evaluate and identify both surfaces of the lens, the front surface and the back surface, and compare the black space here to the black space here. El primer espacio negro que mostró ahorita con la flecha es el borde externo del lente, el más brillante del interno, y la segunda zona negra ancha, pues es la zona de clearance o de despegue. This can be challenging, especially in very high plus powered lenses, because then you may think you have a generous clearance when you might actually be touching the cornea. Esta puede ser un poquito difícil de observar, sobre todo en aquellos casos de lentes positivos muy altos, en donde ustedes piensan tal vez que tienen una buena zona de despegue de clearance, pero de pronto en ciertas zonas sí se está tocando la cornea. So, this is an example of a lens that's touching la cornea. You can see it's clearing on the bottom, then the lens is kissing the cornea, and then it starts to clear at the top. Y hay un ejemplo donde el lente sí está tocando la cornea, e iniciando por la parte inferior en donde sí hay despegue, ahí hay espacio, pero luego en el centro se dice, como popularmente se menciona, el lente está besando la cornea en contacto con la cornea, y superiormente, en la flecha de arriba, vuelve a haber un poquito de amplitud ahí de zona de despegue. Now, if this particular example was happening while you're fitting a scleral lens, it's important to go to a higher sagittal depth in the fitting set, because if you decide to order based off of this one, you don't know if you're just touching the cornea or pushing it down. So, it's very important to just try a different lens with deeper clearance in the set. Si este tipo de casos se les llegara a presentar, lo que se debe hacer es elegir el siguiente lente con una amplitud sagittal más alta o amplia esa zona para evitar, pues, ese toque, ese contacto, porque hay momentos en donde no se sabe si se deja tan apretado que va a tocar la cornea que se está mostrando aquí, el diagrama. And you also want to look with an optic section at the limbus as well, which can be very challenging to observe. Otra zona importante de revisar es la zona limbar y revisar muy bien si ahí no hay algún tipo de toque o de contacto, lo cual es inclusive un poco difícil de observar, usando también la sección óptica. The good news about scleral lens fitting is that if you miss a finding while the lens is on, the naked eye without the lens will tell you the story if there was a problem. La cosa buena que se tiene en la evaluación con los dentes esclerales es que, pues, si hay duda, se quita el lente y al revisar el ojo como tal, va a dejar algunas marcas importantes que pueden indicar que el lente no está con su mejor adaptación. For example, if there's corneal touch, staining will occur after a few hours of wear. If there's limbal touch, so too will there be staining or corneal microcystic edema. Por ejemplo, si hay una zona de toque limbal, va a parecer teñido. Y cuando usted pone florecerina, van a encontrar zonas de tensión en esa área. Si hay alguna efecto sobre la cornea, entonces también se van a presentar edemas o microcystic corneales. So, once you've assessed the cornea and the limbus, now you want to assess the corneal, or, sorry, the landing zone of the lens. Una vez ya se ha evaluado la zona de clearance o de despeje, van a fijar su atención en cómo se está comportando el lente en la zona de apoyo en la zona limbal. So, there are three types of findings to look for. Compression, impingement, and lens edge lift. Ahí están los tres signos que se deben buscar cuando se está evaluando la zona limbal. Zonas de compresión, o de indentación, o cualquier levantamiento de bols. So, let's start talking about compression. Compression is relative to the conjunctival surface. And what it's going to do is it's going to blanch the vessels underneath the scleral lens. Think of compression as pressure onto the conjunctival surface. En el primer caso de compresión, lo que se está evaluando es básicamente el tejido conjuntival, que es sobre el cual el lente estaría haciendo algún tipo de presión. Piensen ustedes que, pues, al hacer presión cuando se libera, el efecto que se produce es el blanqueamiento de los vasos conjuntivales. Compression can occur anywhere under the landing zone, either toward the cornea, or toward the edge, in small sections, or all the way around the scleral landing zone. La compresión se puede presentar en diferentes partes. Se puede presentar hacia la zona del apoyo corneal, o hacia la zona más limbal, o se puede presentar en cualquier parte, alrededor de los 360 grados del toque del lente sobre la conjunctiva. Unless it's significant, symptoms don't occur when the lens comes, is, is applied to the eye. Y en ocasiones, este, pues, es un síntoma, un signo, que al quitar el lente sería evidente. Pero, si hay que ponerlo, necesariamente uno no se da cuenta que puede pasar. Sorry. Symptoms worsen as the day goes on. If the patient's complaining of a tight, sore, or tired feeling, that means that there's likely compression. Y los síntomas se empeoran a través del día, por lo tanto, el paciente puede quejarse desde que, después de unas horas de estarlo usando, empieza a sentir incomodidad. Like I was saying with corneal staining, if you missed compression with the lens on, when the lens comes off, there's going to be rebound a hyperemia. Como había dicho hace un momento, cuando el lente está puesto, esto no se puede, puede que no se vea, realmente no se vea, pero al quitar el lente, sí va a haber una hiperemia de rebote que va a mostrarnos que ahí había compresión. Here's an example of compression of the, of the conjunctival tissue. You can see that there's blanching here. It's very white. The big vessels course through, but the little ones aren't there. Ahí se está mostrando con el indicador, la zona blanca alrededor, en esta forma, por toda la zona del blanqueamiento, por la presión sensitiva que hace el lente, y también el curso de cómo el vaso cambia su calibre de la parte periférica, que está indicando en este momento, la zona de la presión, y luego la zona de rebote o demás enrojecimiento internamente. You also see a shadow here, and this shadow suggests that there's some edge lift, but all you want to do is just loosen this area and don't tighten here. Just loosen this particular area because this edge lift is from the lens pushing into the eyeball itself, creating a fake edge lift. Esta zona de la sombra que está en el borde del lente que estaba mostrando puede indicar es un levantamiento del borde del lente. La solución es aflojar esta zona otra, la previa que mostró que es la que produce la presión al levantar o liberar un poco esa zona de apoyo, pues ya se va a aplanar al otro lado del borde del lente. Por lo tanto, esto es un levantamiento falso del borde. This lens was modified, and you can see that the vessels now coursed through, but now it became a little tight at the edge. Una vez ya se mejora la adaptación de este problema, perdón, se soluciona, pues este problema aflojando esta zona que tenía mucha presión, podemos ver aquí en comparación cómo ya mejora el borde. Ya no se ve esa sombra que aparentemente se veía antes, y también la zona de blanqueamiento, pues ya no se ve, ya no está marcada. Y aquí hay un ejemplo de hiperhemia de rebote que se observa cuando ya se ha quitado el lente, confirmando que mientras el pendiente estaba puesto, pues esta zona estaba aplanada, y una vez se quita el lente, sale la hiperhemia de rebote. Esta zona, este otro signo muy conocido de indentación, que también ocurre sobre el borde del tejido conjuntival, en donde se veía la hiperhemia de rebote. Donde el lente está haciendo una especie de perillisco o depresión, también va a observarse siempre que se examine el borde del lente, únicamente en el borde. Y cuando se retira el lente, van a observar una tensión o un puntillento conjuntival en esa zona, una vez se tiña con floreceína. Es muy importante hacer la modificación de este tipo de adaptación, aflojando el borde del lente, porque esto a largo plazo puede hacer a los tejidos conjuntivales de una forma más definitiva, causando también hipertrofia conjuntival. La impingencia es muy difícil de tomar una foto, y a veces es muy difícil de detectar. So, that's the beauty of being able to see staining after the lens comes out, because it's really probably one of the hardest things to detect when you're new to fitting scleral lenses. Y aquí está el lente en donde se va a ver acumulada esa tensión allí de la zona más lacerada, digamos, de la cognitiva. Aquí hay un signo bien importante para determinar que estas indentaciones. En ella está mostrando el vaso, que fíjense que sigue su curso natural, no está blanqueado, sino que se ve pues pellizcado, se ve hundido en el tránsito de su calibre, pero no se ve blanqueado, sino un poquito deformado en su forma, en su curso. This is a better picture of that vessel, and you can get a feeling that it should be going straight, and here it's being pinched by the lens edge. Este es un buen ejemplo en esta foto, ven ustedes ahí como el vaso en vez de ir recto, de ir directo, cambia su curso, su movimiento, su turgencia, porque pues por estar indentado con el borde del lente, se ve ese cambio en el calibre del vaso. This is the conjuntival staining that's left behind from impingement. So, if you see this, you just loosen the edge of the lens. Este sí es un caso de indentación muy marcada en la conjuntiva, en donde el lente se quito y quedó toda la zona marcada de floreceína. Ahí la solución es realmente liberar ese borde de ese lente para evitar ese tipo de maltrato y de tensión por la indentación. Es un cambio bien importante determinar en las fases iniciales de los controles, porque si esto no se detecta a tiempo, se va haciendo más largo, más progresivo, más profundo, y ya pues con mayor hipertrofia de la zona conjuntiva. You will start to see this after at least three hours of wearing time. So, I always recommend that my patients return wearing their lenses for three to six hours, so I can see better compression and impingement. Este es un cambio que se empieza a notar después de unas tres horas de estar usando el lente, por eso siempre ella recomienda a los pacientes volver después de tener los lentes puestos entre tres o seis horas de uso y poder detectar si estos casos de indentación se están presentando. Y aquí hay un ejemplo de hipertrofia conjuntival, como pueden ver aquí, marcado con la tensión debido a una indentación muy fuerte. So, conjuntival hipertrofia happens over time, and when a patient returns with this excessive elevation of the conjuntiva, basically the lens needs to be refit, the patient does not need to wash out of scleral lenses, you can refit them without giving them a break. You fit either smaller or larger, and the hypertrophy goes away. Entonces, la zona gruesa verde que está allí muestra la hipertrofia y la elevación que tiene esa conjuntiva, sin embargo, una vez ese lente se retire, se puede inmediatamente readaptar con otro lente, pues más corto, que no haga esa presión, no necesita necesariamente el paciente un break de varios días en su adaptación, sino que se puede readaptar con un lente más pequeño o un lente más grande, que evita el contacto en esa zona de hipertrofia que ya se había formado. Aquí hay una foto que muestra las dos combinaciones posibles entre compresión e indentación, donde se observa, que además este paciente tiene una pingüécula y el borde del lente llega hasta esa zona, haciendo, pues, diferencia de los dos calibres, ¿no?, del tejido conjuntival, y también se observa la presión por el blanqueamiento de la zona conjuntival previa a esto, a esta zona, pues, y el calibre de los vasos, cómo cambia debido a la indentación. Lastly, we're going to talk about edgelift, which is pretty obvious. There should be no interaction with the conjunctival, bulbar conjunctival tissue. It only affects the eyelid conjunctiva. It is the most common reason that the patient feels a scleral lens when it's first applied. Este es el primer signo de queja de pronto del paciente cuando recién se pone lentes y los bordes están levantados, es lo primero que va a molestarle al paciente y de lo que se va a quejar. Y, obviamente, siempre lo va a referir como que se siente algo en los bordes porque como es un lente levantado, valga la redundancia en los bordes, pues, se va a sentir al parpadear como algo en el borde. And, básicamente, the worst thing that can happen from edgelift is an exacerbation of GPC if there's edgelift superiorly. La complicación más notoria del levantamiento de bordes es que se llega a presentar una conjuntivitis papilar gigante por el exceso de toque del lente contra el borde de la conjuntiva tarsal. So, here's an example of an excessive edgelift, and if there's air underneath the edge, it's quite uncomfortable, and I can attest to that because this is my eye. Ella puede dar testimonio de que tan incómodo es esto, porque esta foto es exactamente ella como paciente, y ese borde venus está muy levantado, incluso tiene como burbujas debajo, y eso es supremamente incómodo para el paciente. If a patient's complaining about the lens, which you suspect is edgelift, pull the lid away from the area that they're complaining about. If the symptom goes away, then it was edgelift. Si, por ejemplo, el paciente se queja de esa molestia en el borde, ustedes le bajan un poquito el párpado, y le pasa la molestia, confirman que la molestia es por el levantamiento, el borde del lente. Now, with this particular fit, nobody would know that there's edgelift here. So, the patient's complaining of a little bit of irritation here. So, we put fluorescine in. You can see that fluorescine is highlighting the edgelift. So, this fluorescine really helps guide you in determining edgelift. Esta foto, que no era tan obvia como la anterior, donde sí se veía tan levantado el borde, muestra la utilidad del uso de la fluorescina en este tipo de síntomas, porque el paciente se quejaba, sintió una molestia en el borde, pero no era notorio, estaba lente levantado el borde, perdón. So, al poner la fluorescina, se nota ahí en la foto cómo empieza a filtrarse a través del borde de la zona que está levantada, donde el paciente siente la molestia. Lastly, we want to talk about touricity or asymmetry. And here you can see fluorescine really showing that edgelift on the bottom of this patient, but it's only in one section. It's not here, it's not here. So, that's telling me that there's some asymmetry to the sclera itself. Este caso, por ejemplo, muestra que la asimetría corneal de este paciente y su toricidad es bastante, es muy marcada, porque el lente se levanta únicamente en ese borde, en donde se está acumulando la fluorescina, no en el resto. And here's an example of touricity, where you can see this is with the rule. So, your flat, elevated meridian is 3 and 9, and 6 and 12 is your steep meridian. So, here you can see that there's edgelift and fluorescine exchange along the vertical meridian. And all you would do is just tighten 6 and 12 o'clock and leave 3 and 9 o'clock alone. And that's a toric scleral lens. When you have a lens that's decentering downward, you should start thinking that there might be toricity to the lens, because the lens is the is balancing on the flat meridian and rocking back and forth along the steep meridian, and because the eye gravity is going to just drop it down. So, if you see significant decentration and a lot of movement, start thinking that the eye is toric. Si ustedes ven que el lente se desentra mucho hacia abajo, se puede estar pensando que hay una toricidad bastante marcada del ojo, o sea, un ojo torico en ese cuadrante, digamos. Y pues, por gravedad, se desentra el lente, se baja mucho, y este sería un caso de tensión y de desplazamiento muy marcado del lente en la parte inferior. So, in summary, it's really important to properly apply and remove lenses without bubbles, and just get familiar with the skill of learning how to put lenses in and take them off. I suggest you train on your staff members or fellow colleagues. En resumen, los tips muy importantes para la adaptación de estos lentes tienen que ir desde las partes de la aplicación, muy cuidadosa, donde no vayan a quedar burbujas. Eso minimiza mucho los síntomas. También intentar ponérselos a ustedes mismos o adaptar los lentes en sus colegas o en sus empleados de su consultorio para tener más práctica de cómo es la adaptación de los lentes. When you're evaluating scleral lenses, as long as you keep a systematic approach, it can really help you develop speed and efficiency while fitting scleral lenses. Cada vez que ustedes adapten estos lentes y mantienen un mismo esquema de evaluación paso a paso de cada uno de estos signos o síntomas, van a coger mucha práctica, mucha experiencia en ya después casos complicados que les lleguen, pero la metodicidad de tener el mismo sistema es lo más recomendable. Y por último, la floreceína no es solamente útil para observar la zona de despeje de cliente central, sino también, como vimos en los ejemplos, muy importante y muy útil para ver cualquier levantamiento del borde o cualquier tensión en el espacio limbal. So, with that, I just want to end this webinar for now, and I'm happy to answer any questions. But before I do, I'm going to see how well I can say this. Luisa, muchas gracias por su traducción. Muchas gracias a ti, Lynette. Thank you very much, Lynette, as usual. It's a pleasure. Thank you very much. We do have questions. We do have questions. And...